Música Eres la persona ideal con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre mi amor Abrazada tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Wow Wow Put your arms around me, tell me everything's okay You never let me break, you never let me fall Darling hold my hand Cause I don't wanna walk on my own anymore What you want to stand Cause I don't wanna walk alone I'm ready for this, there's no denying I'm ready for this, you'll start me falling I'm ready for this, I need you holding I'm ready for this, so darling won't you hold my hand I need you holding on coming I need you holding on I need you holding on You are ready for this